Bueno, yo creo que venir acá ha sido una convocatoria espiritual en principio. Ha sido una convocatoria espiritual porque desear acercarse a un territorio pasa por varios caminos, creo yo. Y yo recuerdo que hace algunos años tenía mucho deseo de acercarme a territorios indígenas en Costa Rica. Me acuerdo que me ponía a leer y a buscar en internet dónde están los hermanos y las hermanas de pueblos originarios en Costa Rica. Porque Costa Rica se lee ante el mundo muy ladino y muy europeo. ¿Y qué hay de las hermanas y hermanos? Fue un sueño y un deseo muy profundo, pero los Caminos del Cosmo sabían en qué momento iba a ser eso. El abuelo, mi esposo y la hermana. ¿Ahí en qué lugar está? En la casita en la que tenía mi suegra. ¿Siempre en qué? Siempre yo y yo toda la vida entera. Las raíces de agua no cuestan mucho. Bueno, y de ahí está mi suegra. En nuestra comunidad indígena somos, indígenas terras, somos de mucho compartir. La persona que vendría de afuera vendría a aprender algo muy nuestro. Nuestra forma de ser, unas personas amigables, que bajo nuestra pobreza, digo porque no somos pobres, tenemos mucho, pero esa es mi forma de hablar. Tenemos mucho que enseñar, mucho que enseñar y mucho que dar. Porque muchas veces uno no valoraba lo que tenía y muchas personas llegan y dicen pero es que aquí he venido a aprender lo que nunca en mi vida he aprendido, ni en una universidad, ni en un colegio. Entonces pues uno siente orgullo de eso porque es muy nuestro. Nuestros padres, nuestros abuelos, como les decía, ellos nos enseñaron a cuidar el bosque, a producir, a valorarnos como personas que somos, no por el hecho de ser indígenas somos menos que otros, ¿no? Iniciamos defendiendo las montañas, los ríos, los animales, defendiendo el trabajo que nosotros hacíamos. Porque cuando en las siembras que nosotros teníamos, la gente que entraba con maquinarias, a ellos no les interesaba, a ellos simplemente, si ellos tenían que pasar a donde estaba el arrozal, simplemente el tractor pasaba, se llevaba todo lo que había por delante y hacía un camino. ¿Y quién reclamaba? No se podía reclamar, porque si nosotros reclamábamos, me recuerdo que nunca se me olvida que mi mamá le reclamó a la gente y le dijeron un montón de cosas y le dijeron que si no se quitaba, también se la llevaban con el tractor. ¿Y de ahí a quién le íbamos a denunciar eso? Era difícil, todo estaba en contra de nosotros, por eso cuando nos fuimos creciendo, lo que habíamos visto, nosotros llegó el momento que ya nuestros padres quedaron ahí y seguimos nosotros. Por eso es que nosotros luchamos y ahora dejamos documentos para que cuando ya nosotros pasamos esta etapa, los hijos o los nietos con los documentos que nosotros dejamos, ellos ya tengan, les cueste menos. Para poder seguir, porque esta lucha nunca se va a terminar. Esta lucha va a ser continua, porque la presión del gobierno al no cumplir las leyes, eso no va a ser así tan fácil. Vean cuántos años llevamos, después que se reforma el 107, ya llega el 169, ¿a dónde vamos? Y no ha habido una respuesta positiva para los pueblos indígenas. Pinto y uno se libera de muchas cosas, de tristeza, hasta de cólera, ¿verdad? Y también lo económico, porque yo vendo estas piezas y me llega platita a la casa, ¿verdad? Dicen las abuelas, ¿verdad? Que cuando también el arte de los pueblos, de los pueblos originarios, es un arte para sanar también. Sí. Y a través del arte podemos sanar mucho de las opresiones que también tenemos. Entonces, cuando también elaboramos elementos que son significativos en nuestras cosmovisiones, porque yo lo que siento acá es que hay varios animales y varios del trabajo de arte que ustedes también elaboran, es que tiene mucho que ver con la cosmovisión, ¿verdad? Sí. Lo que tengo que trabajar más es las máscaras, entonces, o sea, me tengo que, sí, que turnar para un día una cosa, otro día otra cosa, para tener de las variadas, material, pintado, millícaro, labrado, tallado, pintado y máscaras también. Qué lindo. Sí. ¿Y quién te enseño a tallar? Pues no sé, yo solo, yo solo me pongo a tallar. Eso ya, como dijeran las abuelas, los abuelos ya es tu memoria cósmica del arte. Sí, sí. Porque ya lo traes acá. Sí, sí. Entonces, lo que se hace es, tal vez, cortar una y ir sembrando la otra. Así es. Para que, para, ¿verdad?, que no se afecte el ecosistema, porque es muy importante también. Sí, la reciprocidad de la vida en el bosque, ¿verdad? Sí. No podemos solo traer, sino también tenemos la responsabilidad. Sí, exactamente. Mañana ella me ayuda a tembrando y como ya hacemos el almuerzo todo, ya ya puede ir. ¿Qué siento al estar en este territorio? En principio decir que me acerco a un territorio sumamente energético y hermoso, con una impresionante energía del agua, de la abuela Ter, como dicen las hermanas Teribe Broran, ¿verdad?, en este territorio térraba, de una abuela que emerge este pueblo entonces del agua, de las aguas y de la sabiduría también del aporte de las mujeres, pero también de mujeres potentísimas y de un pueblo potente, con mucha garra, del jaguar, ¿verdad?, por algo es que el nombramiento de las hermanas es desde un lugar históricamente nombrado como mano de tigre o mano de jaguar. En este tiempo de reconstrucción de tierra, ahí sí, la Asociación de Mujeres hemos hecho aportes importantes en lo que es la reconstrucción espiritual del pueblo. Desde empezamos a hablar, a aprender nuestro idioma, a reconstruir nuestro traje tradicional, que si bien es cierto, no es el traje tradicional que usaron nuestras abuelas antes de la conquista, pero sí fue algo que la conquista trajo y nos marcó y nos diferenció. El conocer los nombres de nuestros hermanos astros a través de nuestro idioma, la espiritualidad de la Mujer del Agua, que significa la Mujer del Agua para nosotras como mujeres indígenas, es la fuerza y la fortaleza de este pueblo de Ter. La organización mano de tigre se ha estado como moviendo para que se tome en cuenta, porque antes una organización o se hacía algo solamente hombres, que si había un proyecto y había que trabajar solo hombres, entonces si se hace un proyecto, que vayan por lo menos van cinco hombres, cinco mujeres, y entonces se pasa en esa lucha para que también se tomen en cuenta las mujeres, porque ya ahorita, como está Costa Rica, no solo los hombres, también las mujeres. Bueno, antes cuando mi mamá era, sí eran sometidas, ahorita no. Ahorita nosotros somos personas que sabemos nuestros derechos, nuestros valores, somos independientes la mayoría, producimos, no por el hecho de estar en una casa no podemos producir y hacer nuestro dinero, como ahorita le hablaba, en el arte, muchas hacen costura, muchas hacen máscaras y sus mujeres, entonces no es el hecho de que vivimos sometidas como hace muchos años, no. Entonces yo creo que es bien interesante y bien hermoso y es un regalo cósmico también estar acá, porque es sentir el cuerpo en una dimensión del espacio de la tierra lleno de significados, de resistencias, pero también de emancipaciones, y creo que ahí es donde se teje una historia de aporte hermoso de mujeres, que también de manera importantísima y dejando historia en la oralidad de los pueblos, también no solo aportan con la defensa de territorio tierra, porque es una lucha histórica en este pueblo, sino que también están haciendo una defensa permanente de territorio cuerpo, contra las múltiples formas de violencia y violencia contra mujeres y mujeres indígenas que también se viven. Si con respecto a esa lucha de educación, fue una lucha de educación que se hizo en el 2012, esta lucha consistía principalmente en tres áreas, uno que era el derecho a la infraestructura adecuada, ¿verdad? Lo otro que era derecho a que los jóvenes, hijos de Tierra, tuvieran derecho a ser contratados por el Ministerio de Educación. Y lo otro es el mejoramiento de pedagogía desde la perspectiva indígena abrona en la educación y formación de los jóvenes, ¿verdad? Porque el tema de educación nos llevó a ser la toma del liceo de Tierra, ¿verdad? Del antiguo liceo de Tierra. Entonces ahí estuvimos nueve días cuando sucedieron los hechos de que la gente no indígena que ha venido reclamando derechos que no tienen en los territorios nuestros, junto con el presidente, el expresidente en ese momento y ahora presidente, Genaro Gutiérrez, deciden sacarnos por la fuerza, ¿verdad? Entonces es cuando llega esta gente campesina. Y muchas veces dicen, ¿es un conflicto de indígenas? No, no es un conflicto de indígenas. El problema es que sí hay muchos indígenas que se prestan al juego de los campesinos para ellos escudarse. Pero entonces venían los campesinos, algunos hermanos indígenas, acompañando a esos indígenas, porque son peones, porque las señoras, las esposas de ellos van a servirles allá de domésticas a las esposas de los otros. Entonces venían armados a sacarnos, fueron armados a sacarnos del colegio. ¿Con qué fueron armados? Bueno, pues con piedras, con así, de este tamaño eran los garrotes que llevaban y esos garrotes llevaban, habían puesto clavos y habían puesto alambre. La idea era matarnos. Sucedió lo que sucedió, eso fue tremendo. Yo siempre creo que eso fue como que en términos de 25 minutos ver el mundo acabarse. Entonces, ¿qué pasó? Que en el colegio, ahí vimos ese día todo lo que sucedió, ¿verdad? Compañeros heridos, mujeres apedreadas, niños golpeados, jóvenes golpeados. Pero logramos ahí, en dos días de negociaciones con el Estado, lograr por lo menos parte de lo que queríamos. Uno que fue el colegio nuevo, que hoy por hoy lo pueden ver. Es un hecho. No hablamos mentiras. Ahí está cualquier persona que viene a terra, va a decir, este colegio fue construido con sangre de los térrabas, porque fue una lucha que nos tocó encima de la vida de un joven, de un profesor, porque él murió. Por eso murió él. Ahí está. Ahí está. Y eso es lo que nosotras las mujeres le aportamos a la lucha. La sangre, los hijos. Y cuando él murió, la madre de él dijo, me duele mucho mi hijo. Pero si ese es el aporte a la lucha, los abuelos sabremos por qué se lo llevaron. Ahí está el colegio. Las mujeres siempre vamos a estar ahí, aportando, dando. Y por eso decimos, sí aportamos la sangre, pero la aportamos de otra manera. No vamos a aportar la sangre como lo dicen los campesinos. Si tiene que correr sangre que corra, porque llevamos armas, porque llevamos machete. No, nosotras sabemos que la sangre nuestra está aportada y derramada aquí de otra manera, desde el vientre nuestro y con la vida de nuestros hijos. La escuela es del gobierno. Las iglesias, ustedes saben bien que las iglesias pertenecen al concilio vaticano, no sé qué, pero no para los pueblos. Entonces nosotros decimos, no, vamos a hacer organizaciones de productores, organizaciones sociales. Bueno, inventamos cada cosa. Entonces fue una forma que cuando le aparecimos al gobierno, le aparecimos con muchas organizaciones. Entonces tuvo que pensar mucho para saber por dónde se salía. Entonces nos dijeron que teníamos que tener una ley que hiciera que se cumpliera el convenio 169. trabajamos para esa ley. Primero no nos los aprobaron por un daño, por hacernos daño, porque como dijeron, bueno, chicas salieron y pusieron la ley. Fue a primer debate, pasó lo más bien. Fue a la sala cuarta, pasó lo más bien, no tenía nada de vicios constitucionales. Y, pero, cuando iba para el segundo debate, entonces ya nos dijeron que no. Y lo que de eso me queda, que siempre me marcó, es porque el día que estábamos ahí para estar en el segundo debate de la aprobación de la ley, a las ocho de la mañana nos llamaron a la sala de expresidentes y nos dijeron que, por mandato del presidente Rodríguez, la ley no iba a pasar. Y mandaron a este, a este señor que fue presidente también, que yo le digo muchas gracias a don Abel Pacheco. Don Abel Pacheco en ese momento era diputado. Cuando nosotros llegamos a preguntarle por qué nos habían llamado en ese momento, él nos dijo eso, que, que por orden del presidente la ley no iba a pasar. Está bien, pero lo que, lo que yo siento y lo nunca se me va a quitar, es porque él dijo, después que nos dio la información, dijo, es que yo les quiero decir algo. ¿Para qué quieren una ley los animales? ¿Ves? Eso, es como que usted, como que usted no existe, como humanos. Pero cuando nos aplican a nosotros las cosas, dice que nosotros no somos humanos. Pero lo malo que nos aplican a nosotros, nos lo aplican los humanos. Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué es ser humano? ¿Ves? Entonces, eso, eso a mí me dio mucha, así, que tengo rabia, nunca se me ha quitado. Yo digo, bueno, esto nunca se va a terminar. Esto va a seguir. Porque no hay conciencia, no hay conciencia política. Lo que tienen es intereses en nuestros territorios por llevarse lo que nos queda, porque nos han saqueado. De todo nos han saqueado. Porque han logrado meterle en la mente de los propios indígenas que se avergüencen de ser indígenas. Se han metido en la mente que nosotros como mujeres no valemos nada. La mano de tigre o la piedra tiene dos, dos historias. Está una historia que es colonial y tenemos la historia propia de nuestro pueblo, la cual representa el, la fuerza del abuelo jaguar, en la montaña, en la tierra, en el centro de la tierra. Por eso ella está en el centro del territorio eterno. De las 9.350 hectáreas, ella está acá, en el centro. Hermosa. Eso es lo que nos da la energía. El corazón espiritual del territorio. El corazón espiritual del territorio. Y hoy, por hoy, lo vemos en un térraba que la mayor parte de la cantidad de térraba que se ha perdido ha sido por compañeros varones. Y vemos hoy día, en el 2015, que todavía las tierras ancestrales que están quedando por, llamémosle, de herenciales de padres y madres, a donde son, a donde hay hombres, los hombres son las que se las están repartiendo, sin dejarle nada a sus hermanas. Entonces, es, nuestro territorio está como está, mayormente por mano de hombres. Y esa es una cuestión que también nosotros hemos decidido decir, ya no nos vamos a quedar más calladas. ¿Por qué? Porque callamos mucho. Callamos muchas cosas nosotras, las mujeres indígenas, para salvaguardar la apariencia que únicamente nos ha afectado a nosotras y que nos sigue afectando a nosotras. La tierra debe de ser tierra de mujeres, porque es la que nos da, que nos da de comer. Y nosotras somos las que damos los hijos a la tierra. No son los hombres. Entonces, la tierra, Boraran debe ser la tierra de las mujeres. El sistema es así, vertical, ni para allá, ni para acá. Es esto y nada más. Nosotros, como mujeres, en todas las luchas del pueblo hemos estado ahí. Ahí. Pero como mujeres que nos tomen en cuenta que el sistema político, judicial o lo que sea, nos tome en cuenta o institucional, es demasiadamente poco. Demasiadamente poco. Porque en las luchas que nosotros hemos andado, las mujeres nunca, nunca se han quedado atrás. Nosotros decidimos llamarnos las mujeres Dubón Guaré Dubón Orcua. Mujeres Mano de Tigre. Porque necesitábamos tener fuerza en la palabra. Necesitábamos tener fuerza en el camino. Necesitábamos tener fuerzas para enfrentarnos a un sistema dominante. ¿Qué mejor ser? Mujeres Mano de Tigre. La fuerza de un tigre en esa mano. ¿Qué mejor ser la agilidad del tigre para tomar sus momentos que tenemos que retroceder? ¿Qué mejor ser la agilidad del tigre en nuestra palabra del abuelo jaguar, de esa fuerza de caminar el territorio? Esa fuerza que a lo mejor muchas veces hasta con hambre va a estar el jaguar, pero tiene la fuerza para caminar. Entonces nosotras por eso decidimos llamarnos mujeres Mano de Tigre. Aquí vemos las huellas del tigre. La derecha está más abajo que la izquierda. El abuelo jaguar viene de donde nace el sol. La fuerza del sol. A través de él se levanta y mira hacia donde está la abuela Ter, que es en el río. Allá. Que bordea el territorio nuestro. Es el guardián también. Es el guardián. Sí. Ellos dos. Es. La energía del jaguar y la energía del agua. Todavía en este territorio, como lo ven, bastante deteriorado de montaña, aún él camina. Acá, el jaguar. Para muchos es inexplicable y los científicos de los guardaparques dicen que no sería compatible la cantidad de bosque con la que él camine. Pero nosotros sabemos que él camina no solamente por el bosque, sino por la energía que nosotras hemos pedido a los abuelos la protección del territorio. Las luchas nos dejan los cuerpos cansados. Somatizamos, nos enfermamos. Las múltiples opresiones se internalizan en los cuerpos. Y creo que las mujeres indígenas tenemos muchas sabidurías que tejidas permiten hacer liberación de los cuerpos. Y ese es el camino que me ha convocado y es sentido. Sanarnos el territorio cuerpo en relación con el territorio tierra. Conocer a Lorena y haber compartido estos par de días con ella es llena de esperanza. Llena de esperanza la lucha. Porque a veces una dice, vamos a apostar a la espiritualidad de nuestro pueblo. Pero como se lo repetía anteriormente, ¿verdad? Para nosotros los Broran ha sido una reconstrucción de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmogonía, de nuestra identidad. Entonces es como avanzar a poquitos. Es jalar una gran carga y no saber si vas a llegar a la cúspide con ella. Pero Lorena trajo esa esperanza, trajo esa fuerza y trajo esa valentía de que entre mujeres podemos lograr muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.